Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como cambiar el color de un botón al hacer clic en CSS bueno vamos a abrir lo que sería nuestro editor Visual Studio Code, ustedes pueden usar el editor que gusten yo aquí bueno voy a abrir mi editor, aquellos que no lo tengan bueno lo pueden descargar directamente en la página Visual Studio Code entran y lo descargan desde aquí, lo descargan y lo instalan como cualquier otro programa de Windows ok, una vez instalado bueno pues ya le dan next next y se instala normalmente ok entonces una vez que ya lo tienen instalado lo que podemos es abrirlo, vamos a crear una carpeta aquí por ejemplo un minuto pueden crear una carpeta nueva, aquí voy a crear una carpeta nueva la cual lo voy a nombrar prueba le damos enter, arrastramos esta carpeta hacia nuestro editor Visual Studio Code ok, una vez ya estando adentro pues nos cerramos los mensajes que nos aparezcan y vamos a crear nuestro archivo index, vamos a ponerle aquí index.html, le damos enter ok y vamos a crear una estructura básica, vamos a poner por ejemplo html y le damos en el de en medio html5 ok, con esto vamos a empezar a crear una estructura básica, vamos a ponerle por ejemplo botón aquí de nombre en el título y vamos a abrir nuestro archivo, pueden darle doble clic desde aquí o arrastrar hacia acá ok, pero la desventaja de esto es que vamos a tener que estar recargando en cada cambio entonces vamos a instalar una extensión, aquí vamos a extensions, vamos a poner live server y de esta forma lo instalan desde aquí va a aparecer un mensaje install, lo instalan y esperan unos minutos a que se instale le dan clic derecho al ratón y les debe de aparecer open with live server si no les aparece, cierran y vuelven a abrir el editor ok, le dan clic open with live server, esperamos a que abra y les va a abrir en su navegador predeterminado un servidor local ok, esto para que nos va a servir, como les comento por ejemplo si ponemos aquí un h1, si ponemos un hola va a aparecer en el momento que guardemos los cambios ok, entonces es opcional, lo pueden hacer de esa forma o pueden darle clic en nada más abrirlo y estarlo recargando ok, de igual forma en cualquier otro editor no van a tener el plugin pero pueden estar recargando los cambios entonces, por ejemplo, ya vamos a crear ahora nuestro botón vamos a crear por ejemplo un botón aquí de tipo enlace ese es el primer botón que vamos a crear, bt1 y vamos a crear una clase vamos a ponerla aquí, voy a ocultar el explorer le damos clic aquí en el explorer vamos a crear la etiqueta style abrimos y cerramos vamos a ponerle una clase a este enlace la cual se va a nombrar btn-enlace y aquí podemos darle un poco de estilo le damos punto, btn-enlace y podemos poner background color que lo queremos por ejemplo violeta queremos el color blanco y podemos poner un padding de unos 30 píxeles ok, y podemos poner text decoration para quitar esa línea de abajo como no y podemos poner un display block inline block inline block para que afecte lo que sería el padding y el margin ponemos margin arriba y abajo de unos 35 píxeles izquierda y derecha de 0 píxeles y con eso ya convertimos nuestro enlace en uno de tipo block para que podamos meter margin y padding ok, entonces ya creamos aquí nuestro pequeño botón y por ejemplo para cambiar cada vez que hacemos clic o pasamos el rotón pues simplemente mandamos a llamar a esa clase ponemos hover abrimos, cerramos llaves y podemos cambiar el color aquí nada más copiamos esta parte y lo podemos oscurecer un poco ok, y pasamos el ratón y pueden ver como ya cambia el color al momento que le damos clic ok, entonces recuerden nada más pusimos este es el que hace ese cambio dos puntos hover en nuestra clase ponemos nuestra clase ponemos nuestros estilos y en este btn no andamos a llamar nuevamente la clase pero ponemos dos puntos hover indicando que cuando pase el ratón hagamos clic cambiar color ok, y aquí ya nada más lo modificamos con esta parte lo mismo sería por ejemplo ahora con un un button ok es lo mismo nada más que vamos a poner unos saltos de línea ponemos aquí br br guardamos y ahí están los saltos de línea y podemos poner igual una clase en la cual vamos a poner btn y un 2 podemos mandar a llamar a esta clase y podemos copiar toda esta parte y como pueden ver ahí está para quitamos el border ponemos border ponemos 0 píxeles y quita ese border negro que aparece ok y es lo mismo podemos poner el bta hover podemos ponerle igual más oscuro y nada más aquí cambiamos la clase a nuestra clase y pueden ver que también funciona de esa forma ok entonces de esa forma es como podemos cambiar el color del botón al hacer clic ok y por ejemplo también funciona para un input ok si es de un tipo input de tipo button y podemos poner value podemos poner botón vamos a poner este br para salto de línea y si ponemos la misma clase de arriba es exactamente lo mismo ok funciona de igual forma la única diferencia recuerden es en el enlace que nada más tenemos que poner que sea display en line block y en los button tanto en el button como en el input quitar el border con border lo ponemos en 0 y quitamos el border pero en todas funciona igual el hover es el que hace que cambie de color cada vez que pasamos el ratón o le damos clic ok entonces espero les haya servido por ejemplo también una cosa que por ejemplo voy a poner en este btn2 un cursor pointer para que aparezca esa manita ok cada vez que pasamos el ratón ok y también por ejemplo si tuvieran un archivo independiente cortamos esto un archivo independiente de css podemos estar punto css y pegamos aquí nuestras clases ok lo quitamos de aquí y nada más lo mandamos a llamar ponemos link steam punto css y aparecen ahí otra vez nuestros botones ok pero ya tenemos todo en un archivo independiente ok y ya nada más lo manda a llamar directamente aquí con el link a mis clases ok entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal recuerden nada más le pusimos clases a nuestros botones y pusimos esta propiedad hover que hace que cambie de color ok aquí si gustan pueden pausar el video y copiarlo si se quedan aún atrás ok y bueno gracias por ver el video no se olviden suscribir al canal bye no se olviden